con la campaña que tu vehículo no sea un regalo, la alcaldía de Sabaneta busca reducir la cifra de hurtos en el municipio, donde el descuido de los conductores se la pone fácil a los ladrones. Con esta campaña en Sabaneta buscan reducir el hurto de carros y motos mediante la modalidad de alado. En esta localidad también se ha vuelto común el saqueo de vehículos que quedan abiertos en plena vía pública, como le ocurrió a Julio César, quien por salir de Afan olvidó asegurar las puertas de su automóvil. Me bajé aquí a tomarme un tinto y voy allí para el cajero y yo me bajo y a veces bloqueo el carro, a veces no. Cuando vi al oficial haciendo esa labor, me parece muy bien. Y es que en este recorrido que venimos haciendo con las autoridades, hemos podido evidenciar cómo los conductores dejan sus vehículos abiertos con acceso fácil a los amigos de lo ajeno. Y precisamente, pues las autoridades le dejan un regalo para que vean el peligro que pueden correr sus pertenencias. Por eso les dejamos este regalo cuando vemos los vehículos abiertos y logramos tener una reducción del 46% en este delito. En Sabaneta, las zonas más afectadas por el parqueo de vehículos sin medidas de seguridad son los sectores de Restrepo Naranjo, Entre Amigos, los alrededores del Parque Principal y La 45.